Hasta 35 embarcaciones podrían estar participando en el torneo de pesca deportiva que se celebrará el próximo mes en la comunidad de Calderitas en Quintana Roo. Calderitas en el sur del estado celebrará el 2 de julio su torneo de pesca deportiva Copa Virgen de Fátima donde habrá premios de hasta 80 mil pesos para el primer lugar, 40 mil para el segundo y 25 mil para el tercer sitio, adelantó Oscar Rivero Fernández, parte del comité organizador de este evento deportivo. Este 20 aniversario torneo de pesca deportiva Virgen de Fátima, la cena de capitanes que la vamos a hacer el día 30 de junio a partir de las 8 de la noche en el restaurante Riveros, el torneo de pesca se efectuará y el disparo de salida será a las 7 de la mañana el día 2 de julio y posteriormente las embarcaciones van a comenzar a llegar a las 4 de la tarde y cerraremos la báscula a partir de las 7 de la tarde, ese mismo día, un solo día. Bueno, estimamos que van a haber alrededor como de 35 embarcaciones y el primer lugar se llevaría 80 mil pesos, el segundo lugar 40 mil, el tercer lugar 25 mil y el cuarto lugar 10 mil. Vamos a festejar en grande, vamos a tener grupo musical, o sea como siempre, se inscriban lo más pronto posible porque tenemos una promoción, el que se inscribe en tiempo y en forma antes del 26 de junio paga 6 mil, ya después del 26 al 27 en adelante ya la inscripción paga 6500. Los premios estarán disponibles para esta fecha, donde en un solo día los pescadores podrán estar saliendo a la bahía de Chetumal en busca del sábalo, que podrán grabar y soltar para sumar puntos. El empresario añadió que los 20 años de aniversario es lo que genera este evento, el cual se espera sea mucho mejor que el año pasado inmediato. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.